Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a Sabores Rosmar. El día de hoy estaré haciendo un postre de ensalada de bombones y fruta. Así que espero que me acompañes hasta el final del video y no te arrepentirás. Para esta ensalada de bombones estaré usando la mitad de una leche condensada, unas cuantas pasas, la mitad de un queso crema, media taza de crema, también estaré usando coco rallado, unos cuantos bombones y también estaré usando una lata de coctel de frutas. Así que empezamos. En el vasito de la licuadora estaré poniendo el queso crema, la mitad. También estaré agregándole la media taza de crema. También le estaré poniendo la leche condensada. Y le agregaré un poquito de jugo del coctel. Lo taparemos y lo llevaremos a licuar. Ya que licué la crema con el queso crema y la leche condensada, acá ya tengo la fruta, la saqué a escurrir, le quité el jugo. Si necesitamos jugo, pues le vamos a poner. Acá le voy a agregar unas cuantas pasitas. También quiero decirle que si usted quiere agregarle manzana cortadas en cuadritos, también lo puede hacer. Yo no tenía, por eso no le puse. Acá le estoy poniendo coco rallado, al gusto también. También si usted tiene nueces y almendras, también le puede agregar nueces y almendras. También le voy a poner unos bombones. Este es lo más, este es un poquito que yo le estoy mostrando para que usted lo pueda hacer ahora para sus fiestas. Ahora para navidad o fin de año. Ahora le vamos a agregar la mezcla que hicimos. Miren cómo salió de bonita. Espesa, espesa, deliciosa. Y pues, la vamos a mezclar con todo. Y es así como nos está quedando esta deliciosa ensalada de bombones y fruta. Acá como le vuelvo a repetir, usted le puede agregar manzana cortadita de la verde, de la roja. También le puede agregar nueces y almendras, si así usted lo desea. Yo no tengo eso a la mano, por eso no se lo agregué. Pero, de igual manera, me ha salido muy deliciosa. Así que, espero que esta receta le sirva para estos días de fiesta y que lo disfrute con su familia. No olvides suscribirse, dejarme un me gusta como a mí me gusta y compartir mis videos para seguir creciendo en este canal. Y se llegó la hora de servirlo. Es así como lo vamos a servir. Y pues, espero que te haya gustado y nos vemos en Sabores Rosmar. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.